La historia que un jazid entró a ver al terreno después y se empezó a quejar de la situación económica. Parece que no es nuevo esto de que... Entonces el rebe le dijo, vos hacé lo que vos tenés que hacer y Hashem va a hacer lo que él tiene que hacer. ¿Qué tenés que hacer vos? Estudiar Torah y hacer las mitzvot. Y Hashem se va a ocupar de hacer lo que él tiene que hacer, que es mandar tu panasá. Entonces estos momentos nos llevan a un lugar donde obviamente uno tiene que usar los ojos, etcétera, pero no olvidarnos que nuestro sustento no lo determina tal o cual ministro, presidente, lo que sea, sino lo que es nuestro va a llegar y uno tiene que abrir el canal a través de ser un buen único. Bueno, esto era como una introducción. Igual no les importa más el tema de la economía, el canal, ¿no? Están así como en el bajón, muy ahí espirituales, ¿no? Yo no me entero nada. Hay algo que suena Google. Noticias online. Entonces, la verdad que no hay nada. Bueno, la noticia la rompe, donde salgan las leyes. Bueno, la parasha de esta semana, chicas, es parashat y jaz. Estamos en lo que se llama las tres semanas, las tres semanas, o vein a mezarín, entre los estrechos, que son estas tres semanas que van desde 17 de Tammuz hasta Tisha B'Av. Estas tres semanas, cuando se termina la lectura de la Torá, en la Aftará, que es la lectura a continuación, se lee sobre profecías de destrucción del Beit HaMikdash. Nosotros sabemos que estaba la época de los profetas, cuando los judíos entraron a la tierra de Israel, y los profetas muchas veces hablaban de la destrucción que era inminente. Especialmente el profeta Irmiyahu, Jeremías, hay todo un libro de él, él hablaba mucho de las profecías de la destrucción del Beit HaMikdash. Siempre estaba la opción de que eso no suceda. Pero bueno, finalmente se destruyó Beit HaMikdash. Miren qué interesante, estas tres semanas, entonces, son las tres semanas donde el Aftará es así. Después, después de Tisha B'Av hasta Rosh Hashanah, hay siete semanas donde se lee Aftarot de Nehama, de Consuelo. Se conocen como Shiva de Nehemta, siete de Consuelo versus tres de Destrucción. Entonces, acá también aprendemos el concepto de que siempre en el judaísmo, el bien es mucho más fuerte que el mal. A nuestros ojos, el bien no brilla a veces tanto y el mal nos impacta mucho. El judaísmo nos enseña de que siempre uno tiene que saber, que quizás no visiblemente, pero el bien es mucho más potente que el mal. Bueno, la Parshad de esta semana se llama Parshad Pinchas. ¿Quién sabe quién era Pinchas? Vamos al personaje, hombre o mujer. Muy bien. Ahora vamos a ver. ¿Y qué pasó con Pinchas? ¿Cómo se relaciona esta Parshad con la semana pasada? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál dijeron? ¿Mirieron? No me acuerdo el nombre de quién, pero como que lo desfranjeron a Mollé, y Mollé se queda mudo, y él actuó y los mata cuando está. Bueno, muy bien. Un escenario sensible. El pueblo de Udi venía muy sólido, muy blindado. Bilam, el malvado, quiere maldecirlos, porque así lo contrataron para eso, y no logra. Cada vez que los ve, ve como una fortaleza en la bendición, y solo le salen bendiciones. Matobu, aleja yacob, que decimos en la tefilá. Matobu, aleja yacob. Bueno, esas son palabras de Bilam. Qué lindas son tus carpas y algo. O sea que él veía solo lo bueno. Pero antes de irse, Bilam le dice a Balak, el rey, mira, si vos querés atacarlos, mandá mujeres muy hermosas que seduzcan a los hombres del pueblo de Israel, y cuando Hashem ve que hay estas situaciones inapropiadas, eso va a traer la puerta para que pasen cosas negativas para el pueblo de Israel. Y así fue. En lo que refiere a la atracción hombre-mujer o a las leyes, ustedes saben que hay muchas alajot que tienen que ver con el cuidado y el escenario especial que Hashem nos propone al pueblo yudí con respecto a esto, ¿no? Tanto a las leyes de Tzniud, las leyes de pureza familiar, las leyes de Ijud. ¿Escucharon hablar de las leyes de Ijud? ¿De qué se trata? ¿De no estar a solas un hombre o una mujer que no tienen un vínculo familiar? Son leyes muy interesantes para estudiar. Y hoy en día, en la época del Me Too, uno dice, wow, cuántas mujeres no hubiesen sufrido todo lo que sufrieron, si esta, no es una ley para todo el mundo, pero es una protección. Entonces, hay un dicho de los sabios. A veces uno dice, pero yo soy una persona de valores, yo soy fuerte, ni esta situación no me expone, yo puedo, yo estoy por sobre. Y la realidad es que los sabios dicen, nadie está exento de esa energía especial que Hashem genera que haya, a veces, entre un hombre y una mujer. Entonces, mismo si uno va a visitar al rabino más grande, por leyes de Ijud, la puerta tiene que quedar un poquito abierta, no se cierra la puerta del todo, o diferentes escenarios. No es porque uno dude de alguien o de algo, pero así es la ley, porque Hashem conoce al ser humano y lo que esto puede afectar. Un año pasado en un saludo, tuvimos una charla con una psicóloga que es ortodoxa, no me acuerdo el nombre, y ella contaba que cuando atendía hombres también, o sea, dejaba un poquitito abierta. ¿Verdad? Que nos pareció raro, porque siendo psicóloga... ¿Era una mujer grande o joven? No era ni muy grande ni muy vieja. Ok. Porque debe tener cuidado, jefe. Era una vieja. Era una vieja. Viste que a veces a los chicos le decís, ¿sí que la tenía? ¿Era viejita? Sí, muy viejita. ¿Cómo vos? Ah, bueno, gracias. Vos ahí en el medio. Middle age, middle age. Bueno. Igual no vamos a hablar de eso porque no es la parshá que habla de eso, pero sí es interesante saber que existe este cuidado, esta cuestión. No sé si lo pensaron alguna vez, pero en el judaísmo no está prohibido sentarse al lado de alguien que come un sándwich no casher. Si vos vas a McDonald's en el abasto y vos en tu bandeja comes kosher y acá al lado hay alguien con un sándwich no casher, mientras cada uno tenga su cosa, no hay un problema. O no pasa nada si vos estás a solas en una habitación con un sándwich taref. El pintor que viene a la casa, el vecino, lo que sea, dejó un sándwich ahí, no pasa nada. Estar a solas un hombre con una mujer, sí. Porque ayer hizo un regalo especial a la humanidad que es la atracción al género opuesto. Hasta ayer sabe todo lo que eso puede derivar. No hay audio también. Sí. Además todavía. Hay como reglas menos exigentes cuando es una persona que tiene irachamayim. Que igual, yhud se aplica, pero cuando alguien tiene temor al cielo, uno piensa que entre que no transcribimos el yhud y la actitud de la persona, vamos a estar bien. Cuando alguien no tiene la actitud correcta, entonces es todavía más severa la salajón del yhud. Bueno, pero lo que pasó entonces es que este hombre llamado Zimbrí, que era líder, era líder relativo de Shimon, él toma a una de las mujeres midianitas, y no solo que lo hace, a veces uno puede equivocarse, pero bueno, no hace tanta publicidad al respecto. Él fue a encarar a Moshe y dijo, ¿me puedo casar con ella o no? Cuando Moshe dijo que no, él dijo, ¿pero quién te permitió a vos casarte con Zipora? Que también era de Midian. Zipora se había convertido en juez. Y en ese momento, Pinchaz, que era el sobrino, o sea, era el nieto de Aarón, era el sobrino-nieto de Moshe, le dice a Moshe, ¿qué? No, era hijo de El Azar, que era el sucesor de Aarón. Le dice a Moshe, vos me enseñaste una alhajá, vos me enseñaste una ley en el judaísmo. Es una ley delicada, quiero que entendamos el contexto. Había en este momento 24.000 muertos por la epidemia que esto había despertado. Este descenso espiritual de Amistad, generó una epidemia y murieron 24.000 personas. Pinchaz le dice a Moshe, vos me enseñaste, cuando pasa algo así, hay una ley, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Vieron que está lo que está escrito en el librito, y algo que no está escrito, pero es lo que hay que hacer. Hay una alhajá, que cuando pasa algo así, Kanaim Ho Gimbo. Si vos preguntás, ¿hay que matarlo? La respuesta es no. Pero si hay alguien que es Kanaim, Kanaim es como alguien muy celoso de Hashem, muy apasionado, que le duele en el alma lo que está pasando, puede atacar a esa persona. Entonces, ¿Pinchaz le recuerda a Moshe esa alhajá? Moshe no la recordaba, porque en un momento Moshe dijo, todo lo que ustedes no saben, pregúntenme a mí, le dijo al pueblo, dice él. Como consecuencia de eso, en este momento él se olvidó, porque como para Moshe se considera como una pizca de orgullo, digamos, a pesar de que Moshe era el más humilde. Entonces, cuando Pinchaz dice esto, Moshe dice, bueno, el que lee la carta, que la ejecute. Ahora vamos a detenernos en algunas cosas. El que lee la carta, que la lleva a cabo, o sea, vos trajiste el alhajá, aplicala, y ahí se da un milagro muy grande, porque toda la tribu de Shimon estaba ahí como revolucionada, y Pinchaz logra entrar, y mata a Zimbrí y Cosbí, que era el hombre y la mujer, en el momento que estaban en la carta juntos. Pasaron muchos milagros, pero siempre que alguien actúa, ¿qué pasa al día siguiente? Va a haber comentarios. ¿Y qué decían todos? Ah, Pinchaz, ¿de dónde le salió esta actitud? Pinchaz tiene la línea paterna, que es Aarón. Aarón es el símbolo del amor al prójimo. Aarón, cuando fallece, todo el pueblo lo llora, porque él no diferenciaba, y abrazaba a todos, y trataba de ayudar a todos. De él no le dio esta actitud, de ir y tomar las riendas, y matar a Zimbrí. ¿Dónde lo sacó? De la línea materna, que él descendía de Yitro. Yitro era, en su momento, una persona que hacía mucha idolatría, después se acercó al judaísmo, se convirtió, y acompañó, era el suegro de Moshe. Pero en sus orígenes, Yitro era... ¿Cuáles son las experiencias que hay que ver con los antepasados? ¿No puedo tomar buenas experiencias? 100%, pero viste que en la calle, cuando caminas por la calle, y uno escucha las malas palabras, muchas veces se involucra a la familia. Como que la gente tiende, no digo que es algo inteligente lo que dijeron, o que era real, pero trataban de decir de dónde viene. No, sí, Barujasem uno puede, totalmente, escribir su propio libro. Es más fácil a veces copiar el patrón que ya viene instalado, es más trabajo, el camino de Teshuvá implica muchas veces eso. Hay tres coronas en el judaísmo, la corona de la Keuná, justo hablada por allá, la corona del reinado, y la corona de Torá. La corona de la Keuná y del reinado se hereda. Tú sos Kohens y tu papá es Kohen. Reinado también tenía que ser descendiente del rey David. Torá, que Torá también implica ser buena persona y las decisiones del diálogo, esa no se hereda. Esa no importa quién fue tu abuelo o importa quién es uno. Tavia Kiva no tenía ningún personaje importante en su historia, yo iba a ser el sabio más grande. Y en cambio, el hijo de Moshor Abeinu no lo encontramos más en la Torá. ¿Por qué? Porque depende de mí. Obviamente que a veces hay lo que se llama Zutabot, mérito de los antepasados. Estoy segura que todas las que estamos acá tenemos alguna bobe, algún zeide, que algo plantó. Uno no sale de un repollo, pero también es mucho esfuerzo y mérito. Bueno, entonces, en ese momento que la gente hablaba, y me hace acordar a, ¿cómo es esto que dice? Ladran señal que cabalgamos. ¿No? En nuestra, en la literatura argentina, ¿No? No dice, hay una frase en un libro muy famoso, me olvidó el nombre ahora. Martín Fiernos. Martín Fiernos, ¿No? Sí. Que decía, ladran señal que cabalgamos. Eso es lo que quiero decir, es que la gente hablaba porque pinjas hizo algo. Si vos te quedás en tu casa y no haces nada y no te vinculás con nadie y no tratás de generar nada, bueno, nadie va a hablar de vos. Pero cuando uno hace cosas, probablemente haya gente que esté de acuerdo y gente que tenga para criticar. Entonces lo criticaban y ahí fue que, ahí empieza la parshada de esta semana, lo que él mató a Zimbri era la semana pasada. En la parshada de esta semana empieza que Hashem le dice a Moshe que pinjas va a ser un Kohen, pinjas ven el azar ven a Arón a Kohen, así empieza, lo asocia con Arón, con esto de la bondad y como él actuó de esa manera, él va a ser Kohen. ¿Cómo va a ser Kohen si era nieto de Arón? ¿Cuál es el regalo este especial? Bueno, ¿no era esa Kohen? El tema es que cuando Hashem le obsequió la Keuná a Arón era de ese momento en adelante y el, y, y, y pinjas ya había nacido, entonces quedó como en esa brecha que no eran Kohanim. ¿Conocen el chiste de alguien que viene al Rabino? Le dice, Rabino, quiero ser Kohen, le pago 100 dólares, un montón de plata hoy en día, quiero ser Kohen y Rabino le dice, no, no, no puedo ayudarte. Bueno, le pago 500, no, no, bueno, mil, diez mil, bueno, no sé, hasta que ahora le dice, no te puedo ayudar, pero decime, ¿por qué tenés tantas ganas de ser Kohen? Y dice, Rabino, usted no entiende, mi papá era Kohen, mi abuelo era Kohen, mi bisabuelo era Kohen, ¿cómo yo no voy a ser Kohen? Necesito ser Kohen. Mira, te lo doy gratis, sos Kohen. Entonces acá, él recibe esta braja de Brití, el Brit, el pacto, de Hashem con él, que va a ser el pacto. Esta es la historia con un poquito de Rashi. Vamos a detenernos en algunas enseñanzas del Rebbe al respecto. Vieron que les dije que algunas veces vamos a estudiar dentro del texto y otras veces va a ser oral. Hoy, ¿qué querían? Yo cuando empecé a estudiar Hasidut, acá en la escuela era muy chiquita, éramos dos chicas. La semana fui a hablar una noche a quinto año y me vacían a ver una mesa llena de chicas. O sea, lo que era la mesa era todo mi secundaria. Haru Hashem como creció a no tan pocos años, pero en un par de años. Y para vos que me dijiste que soy grande. ¿Sos una mujer? Soy Bob, ya. Soy Bob. Estoy de acuerdo. No lo pensé así, pero no sos una señora. Sos una mujer. Pero no tenés 20 años. Hay que seguir. Yo creo que la edad es sabía. Mira, el otro día se abrió la puerta. Estoy dando una clase y un montón de chicas en la mesa y se abre una puerta y yo estaba diciendo algo WhatsApp, no sé qué dije. Algo. Y entonces la chica dice WhatsApp, WhatsApp. Y de repente me empieza a abrazar con dos nenes al lado. Me doy vuelta y una chica que estudió hace 20, apenas empezó en Mojón, hace 29 años atrás. Se fue a vivir a California y las mujeres me miraban como, y son amigas, son chicas que conozco mucho. ¿Quién es esta que te está abrazando que nadie conoce? Entonces empezamos a contarles que es de las primeras alumnas y yo tenía 20 años y yo tenía 20 años cuando empecé a enseñar en Mojón y me acuerdo con esta chica, ella tiene dos años más que yo, yo tenía 22 y estaba en una relación así de pareja complicada. Entonces un día viene y golpea la puerta de la casa de mi mamá. Yo en esa época mi mamá me invitaba mucho, yo era una parejita recién casada, entonces yo traía a las chicas de Mojón también. Entonces golpea la puerta y le dice, señora, ¿puedo hablar con usted un tema importante? Porque su hija es muy chiquita, muy jovencita, no me va a poder ayudar, no va a entenderme, ¿puedo charlar con usted? Y les conté a las mujeres y nos reíamos y me decían, ¿no te enojaste? La verdad que no, porque era la realidad, yo era, no sé, ahora, bueno, la edad trae lo suyo, un poco de experiencia de vida. Bueno, volviendo a lo nuestro, vamos a analizar un poquito, primero, quizás nos suena muy lejano de nuestra realidad. Pijás, el desierto, la princesa Mirianita, va a matar a alguien, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Entonces, siempre las hijas tratamos, el rebe nos ayuda, bueno, a ver, saquémoslo, la Torah es para mí, Hany, cada uno de ustedes su nombre, el día de hoy, ¿qué me hablan? Entonces, lo primero que podemos aprender es que una vez se siente blindado con ciertos temas, ¿no? Esto, yo estoy bárbaro, ¿no? No sé, soy buena persona, nunca voy a lastimar a alguien, y uno está como en esa frecuencia. A mí Israel venían blindados, en el desierto, Bilam trató, ¿no? Hacerlos pisar el palito, demás decir, no pudo. Pero hay algo que se llama Yetzirah, ¿conocemos? Y el Yetzirah es muy sabio. Y el Yetzirah nos agarra por puertas que no imaginamos que va a entrar por ahí. Hay un dicho que dice que el Yetzirah se puede disfrazar de barba y saco largo. O sea, ¿qué quiere decir? El Yetzirah no va a venir acá a decir, chicas, ¿vamos a celebrar el día del amigo en el McDonald's no kosher de la otra cuadra? ¿Por qué vamos a enseguida identificar y decir, no, no, eso para mí no. El Yetzirah es muy sutil y entra por puertas donde está disfrazadito y no lo podemos detectar. La palabra Yetzir viene también de la palabra Tziur. Tziur, o Tzayar, es pintor. ¿Vas a las hebreas? Un poquito. ¿Tu mamá en tu casa era en hebreas? Sí, mi mamá no era en hebreas. ¿En serio? ¿Ves qué lindo regalo? Muy bueno. Entonces, Yetzirah viene de Tzayar. ¿Tzayar qué es entonces? Dije bien, es un pintor. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el Yetzirah con el pintor? Y la pregunta que tengo es cómo detectamos que algo viene del Yetzirah si a veces se disfraza. ¿Cómo hacemos entonces para saber cuándo es qué? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo sé si es algo que viene de un lado negativo que me quiere de a poquitito enredar o no? Lo intenta como disfrutar de disfrazar como no, pero no, bueno, es como cuando no es algo tan seguro, digamos, como que es un lugar como que te disfraza es como bueno, sí, pero y es como que te lo intenta dibujar. O pinta dibujar. Una de las diferencias entre algo que viene desde nuestro alma divina o alma animal es que generalmente si algo viene del Yetzirah el disfrute es inmediato y después nos queda esa sensación de no plenitud. yo lo veo cuando sé que son cosas que son efímeras o que le pueden llevar a generar culpa. Ok. O sea, cuando sé que es algo que en realidad le encuentro una consecuencia negativa antes de hacerlo yo sé que es mi impulso de hacer algo que sé que no está bien. vamos a dar dos ejemplos para expresar esto. Estás cuidándote la salud, ¿sí? Es una mitzvah cuidando la salud entonces decidís comer sano y abrís la albera y ¿qué nos pasa? A ustedes no, pero a mí ves una torta con crema con no sé qué dulce de leche con no sé cuánto y lo comes el placer es inmediato pero después ¡ay qué lástima que no comí sano y me duele la panza y no tengo la energía y sí, culpa y también una molestia real. O no sabés lo que dijo fulanita de vos te tengo que contar lo que dijo tal y tal en el momento como un disfrute después salía así ¿para qué le dije? ¿qué hice? quizás no quiso decir eso y la chica está llorando bueno, todo el drama ¿no? Con cosas espirituales que vienen del Yetzer Talk es un poquito la inversa al principio nos cuesta el placer ¿no? Si alguna de ustedes me dice que la primera vez que no sé respetó Shabbat fue el día más placentero de su vida puede ser pero cuesta creerlo un poquito porque es un enamoramiento que se tiene que ir dando no es tanto no es el mismo placer que comí un sándwich o me compré algo en el shopping o comí la torta es como algo un poco más trabajoso el placer es mucho más profundo la plenitud que uno siente después de haber hecho lo correcto es mucho más sólida pero en el camino cuesta un poquito más no, pero el shopping está bueno sí, claro sí, el placer el placer que te dura inmediato y te dura sí, te dura la verdad hasta que lavas la prenda y dices piñón no, no pero te fijás o te llega la tarjeta de crédito y si la compraste en el exterior y los 80.000 impuestos que llegaron después bueno, todos los escenarios que conoces pero voy a contar una historia que a mí me gusta mucho la escuché de la señora Miriam Capeluche que hace muchos años la historia de un nene dígame si la escucharon de mí alguna vez la historia de un nene que se llamaba Moishele y Moishele vivía en un shtetú en un pueblito y Moishele cumplía años y papá la noche anterior le dijo tengo un regalo de cumpleaños te voy a llevar a la mikve por primera vez y no era la mikve que vamos a estrenar prontito acá cerca ¿sí? ¿dónde estaba? ahí hay más también en cuanto ok gracias Dominga entonces la mamá escuchó y se quedó como ¡no! Moishele no entendía por qué ¿alguna la escuchó de mí alguna vez? ¿no la cuento express o no? entonces la mamá le prepara colchados y mantas y bufanda y abrigo porque sabía que no era fácil estamos hablando de Rusia inviernos muy muy crudos y a la mañana siguiente el papá lo despierta y Moishele salta de la cama y la mamá se tapa no quiere ni saber le dejó todo preparadito y se van el papá y el hijo empiezan a viajar y atraviesan todo un bosque y de repente llegan al lago del pueblo con así una capa de hielo congelada y el papá dice llegamos a la mikve y ahí se le congela la sonrisa a Moishele ¿no? ¿entendió lo que está por pasar? entonces el papá lo saca de la carroza agarra el pico empieza a hacer el agujero en el hielo terrible y ahí cuando Moishe lo ayuda a desvestirse y lo ingresa en el agua que apenas los piecitos de Moishe le tocaban el agua el nene me dijo ¡ay! porque era congelado y el papá rápido lo sacó lo sacó rápido le empezó a poner todas las capas de ropa y lo abrazaba fuerte y la manta y la bufanda y él empezó a entender por qué la madre preparó semejante bolso y el papá lo sienta en aupa y le da a la carroza la señal de avanzar cuando están avanzando en el bosque después de unos minutos de estar tiritando y con un frío tremendo por fin empieza a calentarse y de repente Moishe dice ¡ah! ¿no? ¿volvieron sí? y el papá para la carroza en la estensura del bosque y lo enfrenta y le dice Moishe hoy el regalo no fue solamente ir a la migfe hoy también te regalé algo que te quiero explicar acordate siempre que en la vida hay cosas que empiezan con un ¡ah! pero después son un ¡hoy! y hay muchas situaciones que son un ¡hoy! al principio ¿no? quebrar hábitos y entender algo nuevo y adaptarlo a la vida de uno pero después de un ratito son un ¡ah! ¿no? y creo que si pensamos en escenarios muy cotidianos podemos llegar a entender esa idea y es lo que hablábamos antes ¿no? si cumplir mitzot sería tan espontáneo el placer y la no sé la magia estaríamos todos cumpliendo mitzot pero es un un trayecto un trabajito ¿no? hasta que uno se convence hasta que el entorno acompaña hasta que uno empieza a también creo que se puede asociar cuando uno aprende no sé un instrumento las primeras 20 clases ¿no? son medidas duras después estás como ¡ah! no llegué todavía a ese nivel pero bueno pero hay que aguantarse la dificultad del principio de no sé no entiendo bien no me cierre no lo siento no sé qué hasta que uno lo empieza como a vivir de alguna manera ¿qué piensan al respecto? ¿escribiste algo sobre esto? no todavía no me encanta lo que escribí ¿qué pensás tanto? yo pensé tira ok bueno entonces esto tiene que ver con lo que hablábamos de que a mí se sentían como medios protegidos si quiere y si uno le abre la puertita puede encontrar la manera y que si uno pinta imagina qué va a pasar en un rato si ese hoy ¿no? o ese ah eso puede definir hace unos años leí un libro de la técnica del 10-10-10 cuando algo te enoja o te estresa mucho pensá cómo te vas a sentir en 10 minutos 10 meses o 10 años yo cuando me mudé a la casa que vivo hoy en día cambiamos la alfombra y era celestita la alfombra y mi hija Mushka que hoy es mamá con ese momento era nena chiquita agarró una témpera amarilla y al segundo tercer día hizo una franja así con un pincel grueso desde una yo me acuerdo mi enojo mi frustración en ese momento pero si uno piensa 10-10-10 a los 10 minutos estás muy enojada a los 10 meses ya le encontraste la vuelta y no sé y 10 años más tarde es un chiste ¿no? porque a veces ayuda eso y con el 10-10 también bueno esto es que voy a hacer ahora lo que voy a decir lo que elijo ¿no? qué impacto tiene en un tiempito más adelante entonces viene de Virchotop probablemente con el correr del tiempo solo me lleve a mejores lugares bueno ahora Pinjas nos enseña algo más él se acercó a Moshe Moshe era la autoridad el problema no era un problema personal de Pinjas era un problema de 24.000 muertos todo el pueblo conmocionado un líder de una de las tribus él era el pequeño Pinjas se acerca a Moshe con un planteo ¿qué le dice Moshe a él? le dice actúa ¿qué nos enseña? nos enseña que muchas veces esperamos que los encargados los líderes los directivos los que están en los puestos hagan lo que tienen que hacer y quizás Allem tiene reservado algo para mí que es mi oportunidad y mi mérito que yo puedo lograr por ejemplo yo me quiero dar un ejemplo Gracias. Que lo hice y me tiré a la pileta. Es un buen ejemplo y también quizás lo podemos relacionar con brindar al prójimo. A veces, no sé, entra una chica y dice, no sé, ¿cómo es la experiencia en Shabbat? Me dice, espera, le voy a decir a fulanito que te invite, o le voy a decir a tal que te enseñe. Y quizás uno puede, desde un lugar de amiga y más cálido, mostrarle, y uno tiene la oportunidad de ser aquel que hace el gol. Como una cancha, ¿no? Que dice, ah, no, pero, yo no conozco mucho de fútbol, pero ¿quién es el que patea la pelota y debería meter el gol? El delantero, ¿no? Y el delantero está tirado en el piso, lesionado, no sé, y la pelota la tenés vos, pero no sé, no importa, querido, pateá, y que todos te aplauden aunque metiste el gol, ¿no? Los sabios dicen que este mérito especial de detener la pandemia, la epidemia, etc., era de pinjas, que a pesar de que era chiquitito, y quizás no tenía la fuerza, o sea, cuando llegó la situación, él pudo ayudar, él pudo hacerlo, porque era un mérito que tenía que venir al mundo a través de él. ¿Qué decís? No, iba a decir, a mí me pasó algo así la semana pasada. Yo salí con un chico durante cuatro o cinco meses, y los últimos meses yo me había pensado hacer muy mal, porque no congeniábamos y me empezó a hacer muy mal. Y me llevo mucho mejor, no salimos más, pero no somos amigos, pero tenemos una buena relación. Y es el coreñador del kinder donde va mi hermana a los grupos. Y la semana pasada me habló, me habló para pedir un favor, me habla cada tanto, para ver cómo estoy, nos vemos, tenemos vínculos en común, pero me habló para pedir un favor. Yo dije, ¿por qué te voy a hacer un favor a vos? Si me hiciste muy mal. No, no, no. Y después dije, no, bro, yo no soy así. Y le contesté, le dije, ¿sabes así? ¿Qué necesitás? Y bueno, Barujo ayer, tipo, nada, o sea, lo pude ayudar. Y me terminé sintiendo muy bien, porque me hizo mucho mejor decirlo, pero no importa lo que él hizo por vos, si te importa lo que vos haces, no importa quién querés ser y lo que vas a hacer con esto. No, como que no me quería dejar consumir por lo que me dolió, sino por lo que quería que podamos decir. Bueno, ok, puedo dar un fruto mejor. Quizás el mensaje puede ser que no delegarlo a los responsables o a las autoridades. Como esto que decíamos, si el delantero no está y la pelota está en tu cancha, patiala. Te enteras que a alguien le falta comida para Shabbat, o está triste. Bueno, espera que le digas a la morada, o al rabo, o a la encargada, o a la gesto. Uno puede hacer lo suyo, y quizás es la oportunidad de uno de tener ese mérito. ¿Qué pasa cuando uno dice, no, no, pero yo no tengo la fuerza? Me viene alguien con un planteo que me queda grande, como que no tengo la capacidad para manejarlo. No sé, quizás porque es un tema muy sensible, o porque uno siente que uno no puede hacerlo, que uno no tiene la fuerza interior para hacerlo. Entonces lo que los sabios nos dicen es, Pinhas de Eliyahu. Los sabios dicen que Eliyahu Anabí es Pinhas. En otras palabras, Pinhas no tenía la fuerza para patear esa pelota y meter el gol. Pero Hashem cuando vio que él, con entrega, con Mesirut Nefesh, con bueno, se me necesita, puedo aportar algo que suena malo, pero era bueno, porque detuvo las muertes en el Amisrael, etc. Él se animó, Hashem le adjunta a su alma la energía especial de Eliyahu Anabí. ¿Escucharon hablar de Eliyahu Anabí? Eliyahu Anabí era un profeta. Está su vida relatada en el libro de Melahim, más adelante en el Tanakh. Y él tiene una característica especial, que cuando él fallece, su alumno Elisha, que fue su heredero, ve cómo sube al cielo en una carroza de fuego. En otras palabras, la Torá no habla de la muerte, del desprendimiento de cuerpo y alma en Eliyahu, sino que Eliyahu sube con su cuerpo al cielo. Ahora al final de la clase, si llegamos, vamos a hablar un poquito más, pero por eso es que muchas veces escuchamos hablar de Eliyahu Anabí. ¿Cuándo escuchamos hablar de Eliyahu Anabí? En Pesach. En Pesach, en la noche del Ceder. ¿Cuándo más? En los Brit Milán. En los Brit Milán. Y también a veces, en la vida, uno dice, no sabes lo que le pasó. Esto le dice un poco una historia de un hombre que lo atacaron en un campo en Israel, tres, cuatro jóvenes árabes adolescentes, y lo iban a matar, lo empezaron a morrazar, y de repente apareció un viejito vestido con ropas árabes, y decía, déjenlo, déjenlo, no lo toquen, déjenlo, y salieron corriendo. Y la policía logró capturar después de un par de días a estos adolescentes, y al viejito nunca lo encontraron, nunca pudieron descifrar quién era. Y el hombre este asegura que era Eliyahu Anabí. Y él sabe que Eliyahu Anabí vino. Entonces, ¿Quién es Eliyahu Anabí? Eliyahu Anabí es un alma, un profeta, que a veces se enviste en un cuerpo físico, que uno no sabe quién es, y puede venir a hacer milagros o dar bendiciones, y a veces nos visita desde este otro lugar, como en el Brit Milán o como en la noche del Ceder. Hay una opinión que dice que cuando va a venir Mashiach, Eliyahu Anabí va a venir previamente a anunciar la llegada. Como que viene Eliyahu y anuncia que está por venir Mashiach y viene Mashiach. Hay historias que, por ejemplo, a un anciano, yo mejor voy a ver los detalles de la historia, pero a un anciano que toma un barco, llega, antes de irse, el sadí que lo despide le dice, fíjate bien con quién hablas y qué decís. Y su barco para en una isla y él se pierde en la isla y lo encuentra un anciano. Y le dice, ¿Cómo estás? Bueno, todo re bien. ¿Y cómo está tu comunidad? Todo muy bien, todo perfecto. ¿Y cómo está tu familia? Todo genial y todo era bárbaro. Y bueno, después el viejito se va y él vuelve a su ciudad. Y cuando vuelve a su ciudad, el sadí le dice, ¿Y te encontraste con alguien? Y él dice, no sé, hasta que se acuerda que se encontró con esta persona. Y el sadí le revela que era Eliyahu Anadí. Y que todas estas preguntas eran para ver si están esperando Mashiach. Como todo estaba tan bárbaro, la comunidad perfecta, la familia excelente, la economía bárbaro. No, 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 no tengo que venir tan rápido. No hay necesidad. No me están esperando. Entonces, como que las palabras que uno dice. Pero volviendo a Pinchas, entonces, estamos como armando un poco una idea. Dijimos antes que cuando hay oportunidades, uno no tiene que decir quién soy yo, que lo hagan otros, sino aprovecharla. Y si mismo uno siente que uno no tiene la fuerza o la cerramiento, bueno, uno puede pedir un poquito de ayuda, pero no excusarse en eso, sino saber que a veces Hashem hasta manda una energía especial, como la del Yahu Anadí, para acompañarlo a uno. El rebe pregunta a una sijá, Eliyahu Anadí vivió varios años después de Pinchas. Entonces, en vez de que los sabios digan que Pinchas es Eliyahu, Pinchas es Eliyahu, tendría que decir al revés, Eliyahu es Pinchas. Psicronológicamente vino después. La respuesta es que Eliyahu fue un profeta, pero todavía previo a eso, es esta energía, esta fuerza especial del alma que se va envisciendo en diferentes situaciones, en diferentes personas. Vieron que a veces, no sé, por ejemplo, hace poco hubo un avión de Elal que estaba viajando a Israel, y se salió demorado, y la gente no quería viajar, porque por Shabbat, y dijeron, no, no, no se preocupen, llegamos a Israel a tiempo. Y un rato antes se dieron cuenta que no llegaban, los pasajeros empezaron a como poner muy mal, y el avión aterrizó, si no me equivoco, una hora y media antes de Shabbat en Grecia. ¿Qué haces con 300 personas que llegan a Grecia? ¿Cómo celebran Shabbat? Los Shluchim de Grecia, la familia Händel, de alguna manera, no me pregunten cómo, armaron un Shabbat para 300 personas en un hotel espectacular, dos comidas, viernes de noche y Shabbat de día, con un aviso de una hora y media. Explícame si es lógico, explícame si se puede, no, hace falta una logística de una semana para armar todo, pero ellos lo lograron, y toda la gente dice que fue espectacular, y cuando lo entrevistaban, ¿cómo lo lograron? Y sí, porque justo teníamos jalón frisado, y no sé qué, no sé cuánto, y hicieron, hicieron la magia. Están acostumbrados a recibir nada, pero igual, era como un megaproyecto. Fue un Shabbat, dicen, muy, muy increíble, había un rap muy importante, no jacídico, había jacidim, había el Beit Jabbat, había, y se generó como algo muy, muy fuerte, y hace poco, inauguraron una mikve que alguien que estuvo ese fin de semana, donó toda la plata para la construcción de una mikve nueva, porque vio como todo el amor, y todo el amor. Te cuento toda la historia, primero porque es linda googlearla, y ver qué se trató, pero también porque uno piensa que no tiene la fuerza, y cuando uno está haciendo lo correcto, ayer, te da, te adosa esa energía especial. A veces alguien te pregunta, pero decí una cosa, yo estoy saliendo con alguien no hay uvi, ¿qué tiene? ¿Por qué no es lo apropiado? Ay, no sé, espera, espera, que el rap te conteste, yo no tengo las palabras. Quizás sí tengo las palabras. No digo que el rap no pueda ayudar a que el concepto se aclare, pero quizás uno sí tiene justo la palabra que el otro tiene que escuchar. Y por último, la gente debatía si él viene del lado de Aarón o del lado materno que lo asociaban con algo bueno. Primero, no hablemos de otros. Centrémonos en nosotros. Tenemos bastante para trabajar que estar catalogando a las personas alrededor. El punto principal es que Aarón a Kohen es sinónimo de Shalom, de paz. El Pirkei Agot dice Dei mita mirar shalom a Aaron, sé como los alumnos de Aaron, o Ef Shalom, pero Ef Shalom, ama la paz, persigue la paz, etc. Uno quizás erróneamente asocia la paz con qué? Con Peace and Love de los 70. ¿Con qué? Tranquilidad, está todo siempre bien, no hay ningún problema, cerramos los ojos. Eso no es paz. Si uno tiene que ceder en sus valores, dejar de respetar quién es uno por la paz, eso no es real. porque al final no estoy logrando la paz, estoy dejando de lado mis valores, estoy compromising, como se dice, como cediendo en quién soy. Entonces es una paz ficticia, es como que alguien tiene una lastimadura que necesita cuidados especiales y uno le pone arriba una curita, listo, te curé, una curita, tapa toda la zona roja, no pasa nada. Eso no es paz, eso no es curar, eso es esconder. Hace un tiempo había una una caricatura de una pareja en una cama matrimonial y están como casi tocando el techo y está la cama sobre una montaña y uno le pregunta al otro ¿y cómo llegamos hasta acá? Era que había una alfombra y iban poniendo las cosas bajo la alfombra hasta que la cama llegó al techo. En otras palabras, parecería que eso es paz. Ay, nunca discutimos, nunca tenemos desencuentros, siempre está todo perfecto, pero eso no es paz. Paz es con con sensibilidad y no desde un lugar narcisista o egoísta y sin terceras objetivos, intenciones, pero a veces uno tiene que poner sobre la mesa si hay una diferencia y poner un límite y decir que sí o que no. Entonces, cuando asociamos paz o abatiz a él con no se puede hablar de nada, todo está bien, quizás no es lo correcto. A veces una verdadera unión es cuando nos podemos sentar y con altura y con respeto decir, mira, a mí me molesta que vos dejas prendida la luz a la noche y a mí me encanta dormir con vos, que nos va a quedar la presidencia, pero te pido por favor si a la noche podés no hacer ruido. Estar con una sonrisa ficticia y adentro que a uno le arde algo no es la época, al fin y al cabo en el corazón uno no está en ese lugar. Entonces uno no tiene que tener miedo de decir las cosas con altura y eso no significa que uno no sea de la línea de Arona Cohen, porque a veces es lo que hay que hacer. Quiero terminar con una imagen que hablando de esto, de no ceder a los valores, que la paz no se obtiene a todo precio, como regalando lo que uno defiende en la vida o quién es uno. No sé si ustedes vieron o no que la semana pasada Biden visitó Israel y hay una chica que canta hermosa, Yuval Dayan, una cantante israelí y ella tiene millones, millones no sé, pero cientos de miles de seguidores, es muy conocida en Israel, tendrá 28, 29 años y hace ya varios años está en un proceso de tushubá. Ella vino de una familia sefaradí así tradicionalista y empezó a hacer tushubá y era shiurim de Torah y todas esas cosas y la contrataron o le pidieron, no sé cómo fue, que venga a cantar a Biden, al presidente que esté en la recepción porque es una cantante muy buena. Ella avisó previo que ella no da la mano a hombres. ¿Viste? ¿Vieron? ¿Alguna ya? Y entonces lo pueden buscar en YouTube. ¿Qué? ¿Qué muské? ¿Tu hermano? Ah, puede estar, no sé. No la sigo. La tengo que empezar así. Entonces, ¿Qué pasó? Terminó la canción y Biden se levanta y extiende la mano a un cantante que cantó junto con ella. Entonces, el cantante le da la mano y él sigue con la mano y se acerca a la chica. O sea, todos los canales de televisión del mundo entero la están filmando. Biden está en Israel, es no big deal. Y la chica, Yuval, tiene el micrófono en la mano y hace así todo un gesto como de mucho aprecio y cariño y no sé qué y respeto, pero no le extiende la mano. El israelí se generó todo un revuelo, si hizo bien, si no hizo bien, si la alajada requiere eso, si no requiere, etcétera. Pero creo que quizás perdimos un poco el punto de lo que sí pasó acá. lo que sí pasó es que... A tu vez, él le hizo como un poquito de que es fuerza, como que alguien me dijo que el vocero presidencial dijo que al revés, que estaba impactado. Claro, como que él le pareció como que es fuerza que... Pero creo que expresa un poquito esto, ¿no? El no ceder a los valores de uno. Muchas veces uno quiere algo, pero es, ¿qué va a decir el prójimo? ¿Y cómo me va a ir a la sociedad? ¿Y qué va a pensar el tercero? ¿Y cómo voy a quedar frente? Acá una chica joven que cantó recién a un público mixto, no es una red, es una chica que usa peluca y no sé qué, pero esto es algo que ella decidió cuidar y vivimos situaciones donde hay mucha adversidad o mucha presión para aflojar, ella se mantuvo firme, ¿no? Entonces venimos justamente del 17 de Tamuz que fue el Shabbat domingo pasado y lo que pasó ese día fue que se destruyó la muralla que rodeaba el Shalai y el Rebbe nos enseña que cómo lo podemos acercar a nuestra vida fortaleciendo nuestras murallas. Cada uno de nosotros decide dónde uno se quiere parar y cuáles son las murallas, los lugares donde esto es lo que yo quiero ser. Entonces fortalecer las murallas es la enseñanza de estos días y creo que Bajra Jha Pratit, justo esta chica muy jovencita, con mucha presión y muchos ojos puestos, dio un gran ejemplo, no tiene que ser ese el ejemplo, puede ser cualquier otro tema que uno decide, ¿no? Pero no buscar shortcuts, como atajos, o saber defender lo que uno elige, que no siempre es fácil. ¿Es fácil o no siempre? No. O sea, hay veces que no sé si es más fácil, pero hay veces que es más sencillo, no fácil. Pero a veces cuesta un poco la... cuando querés mucho algo, uno trabaja... No sé, todo eso. Yo, voy a hablar con... Yo trabajo en que en llegar a mi objetivo, en llegar a eso. A veces tenés los principios que con tu objetivo quizás te van chocando o que a tu alrededor va chocando tu objetivo. Y no te digo que dependés de tu alrededor, pero a veces te influye. Entonces, muchas veces querés algo, pero decís, ok, quiero esto y en algún momento voy a llegar. Pero voy a ir con baby steps porque... Estás enterado. Sí, porque a veces quizás de repente como que lográs tu montón pero te terminás trago viendo. Y para mí lo... Para mí, obvio. Los procesos hay que hacer disfrutándolos. Los objetivos que tengas de vida no tienen que ser ya. Porque si se vuelve ya, entonces es un objetivo de vida, un objetivo del momento. Sí y no. No sé qué clase de objetivos estoy hablando. Pero si tiene que ver con la teyubá, muchas veces son como momentos. Como que no es un regalo que hay... O sea, la teyubá es un baile de agosto de alguna manera. Uno pone de uno y Hashem también decide que es el momento porque uno no es mejor o peor que cualquier otra persona que no está haciendo teyubá. Es como que es como una especie de soga la Neshama, así dice el pasú, y una partecita la soga está abajo y otra arriba y a veces se mueve de arriba o se mueve de abajo y es el despertar. Yo conozco gente que... No sé, conozco un muchacho que hoy en día no formó un hogar yudí, qué sé yo, que en un momento él estaba en la yeshiva, se había metido como rea full un par de días con mucho tiempo y un día dijo me voy el fin de semana con mis amigos a Punta del Este a despedirme de la vida sin Torah y dejó más o menos el libro abierto en la yeshiva. Y no volvió nunca más. No es tan... No somos tan fuertes y no siempre tenemos la oportunidad. A veces es como... Bueno, no sé, se dio la circunstancia que uno está en tal lugar y conoció a tal y sintió la conexión y tiene ganas de crecer. Bueno, apretemos un poquito el pedal porque si no nos podemos quedar ahí en ese lugar sin quererlo y sin buscarlo. Como que no es tan... Es mucho esfuerzo de uno y estoy de acuerdo que el proceso hay que disfrutarlo en su totalidad. Pero en todo proceso hay momentos que está empinado y uno sigue para adelante. Estudias medicina, estudias arquitectura, estudias abogacía. Hay días que te encanta, hay días que te sirve todo por la mental y no te importa nada más. Claro, se aplica la regla del 10-10-10 que vos decís. Sí, ¿Cómo lo ves en 10 minutos o cómo lo ves en 10 años? No, lo suprís hoy, pero te ves como hoy... Está más empinado. Sí, que te cuesta mucho, pero ¿y en 10 años? Mira, hablando de eso, cuando inauguramos acá en el edificio hace 16 años, nos contactaron de la Universidad Hebrea de Jerusalén que estaban haciendo un estudio en México, Holanda, Estados Unidos, Argentina, no sé qué otro país, del impacto del Baltic-Juban en su familia. Entonces querían entrevistar a 10 chicas y a sus mamás para hablar de esto. Pero tenían requisitos, las chicas tenían que ser mayores de 30, como, no sé, que no hayan hecho de ayuda recién. Había un par de... Y yo llamé, al final no se lo deleé a alguien, pero llamé a un par de chicas y muchas de ellas, me acuerdo mucho que me dijeron, Hany, me llamabas hace un tiempito atrás, te decía que ni loca puedo hablar de este tema con mi mamá, que hay mucha tensión en el aire. Pero ahora que pasaron los años y las cosas se acomodaron, podemos tener una charla, porque la idea era como una entrevista a ambas y cómo afectó una, cómo afectó otra. Se publicó el libro y dicen que está bueno, ahora quiero buscarlo. La chica que llevó adelante el proyecto es una chica de Javad que estudió psicología, estaba estudiando en esa época. Y un día, no lo leí el libro, le pregunté, bueno, ¿y cuál fue la conclusión final? Y me dijo, te voy a decir en un pie, la conclusión era que si la relación era difícil antes de la teshuva, va a seguir siendo difícil después también, pero quizás un poco mejor porque uno tiene más conciencia del kibbuta pae, ni el trabajo de las midot, y si la relación era buena antes, va a haber un periodo de las aguas que se mueven, como cuando tiras un diamante al agua y después todo va a volver a fluir como antes y mejor. Así que bueno, que tengamos esa fuerza para crecer, estar dispuestos a patear esa pelota cuando se nos presenta, saber que tenemos una fuerza especial en ese momento que nos acompaña, más allá de nuestras capacidades, que todos somos limitados, y que disfrutemos del viaje y podamos llegar a un buen destino, las dos cosas. Gracias. Bueno, ¿estás parciada? Un poquito. Hay el aire. Vino alguien de...